Él es la recompensa. Él no es un peldaño hacia mi destino. Él es mi destino. Él no es un medio para un fin. Él es mi fin. Y andar con Él como hizo Enoch, andar con Él como hizo Noé, andar con Él como hizo Jesús, este es el propósito de mi existencia y nunca es suficiente. Hola, Sid Roth aquí con Corey Russell y, Corey, voy a transportarte al 1997. Te estoy viendo ahora y digo, ¿cómo puede ser el mismo hombre? Pero en 1997 tenías un mejor amigo llamado Zack y Zack fue golpeado. Con Dios. ¿Qué pasó? Fue una experiencia salvaje. Pasamos, mi amigo Zack pasó por cuatro meses. Consumíamos drogas, alcohol, el espíritu de esta era. Y Zack, por ahí de noviembre del 96, pasó una época de cuatro meses donde él dejó de hablar. Perdió la cordura. Era raro y no sabíamos qué le había pasado. Y culminó el primero de febrero de 1997. Era mi cumpleaños. Estuve en la universidad de fiesta esa noche y llegué a su casa el otro día para verlo. Y no lo había visto en algunos días. Él salió corriendo por la puerta, gritándome con todas sus fuerzas, Corey, ¿es el cielo o el infierno? ¿Es el cielo o el infierno? Debes tomar la decisión ahora. Y no sabía qué pasaba. Retrocedí y él dijo, debes tomar la decisión ahora. Y dije, no tomaré una decisión, yo me voy. Terminé sujetando a mi otro amigo y nos fuimos. Y sabíamos que la madre de Zack estuvo en una conferencia el fin de semana antes y el predicador dijo, vengan aquí y pongan a sus hijos. En el lugar de oración e intercesión. Ella recibió el avance el sábado y el jueves siguiente él volvió a casa. Y ella lo guió en una liberación poderosa de tres días. Conoció al Señor de niño y él volvió sobrenaturalmente y de pronto mi amigo fue salvado. Y yo sufría, me sentía traicionado, soporté todas las locuras por cuatro meses. Y ahora él era salvo. Y él llegó dos semanas después, yo seguía en la universidad y él llegó a la universidad y me invitó a comer. Y comenzó a compartirme y dijo, Corey, esos cuatro meses, el reino espiritual estuvo abierto. Yo veía ángeles y demonios, veía lo que controlaba a las personas y vi que tú eras controlado por un espíritu real sin saberlo. Y él dijo, Corey, estábamos en la casa, festejando. Y dijo, yo estaba encerrado en la casa esa noche y la voz del Señor irrumpió en medio de la fiesta que hicimos. Y el Señor dijo, Satanás está levantando un ejército, pero yo levanto un ejército también y te llamo a ti esta noche y quiero que llames a tus amigos. Y en la comida me contó esa historia y dijo, Corey, necesitas entregarle tu vida a Jesús. El cielo es real, el infierno es real y necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y fui muy grosero. Yo dije, ¿sabes qué? Estoy harto de oír sobre cosas de Jesús. Llévame a la escuela. Me acababan de dar mi segunda infracción por conducir intoxicado. Mi vida era terrible, pero no quería a Jesús. Él me llevó a la escuela, paró en el estacionamiento y justo antes de que bajara de Labán, alguien entró a Labán. Ahora sé que se llama Espíritu Santo, pero antes de conocerlo, de la derecha de mi cuerpo a la izquierda, comencé a sacudirme violentamente. Y, no sé, solo sabía que podía haber destellos de luz en medio de una batalla por mi alma entre la luz y la oscuridad. Mi amigo fue al fondo del estacionamiento y comenzó a orar y dijo, en el nombre de Jesús, ato al Espíritu del Anticristo. En cuanto Él ató al Espíritu, se manifestó en un apretón en mi garganta y no podía respirar. Y sabía que tenía que decir el nombre de Jesús. Tenía que decir su nombre, pero solo salía Jesús. Jesús, Jesús. Él gritaba a mi oído, ¡dilo, dilo, dilo! Yo intentaba y finalmente recuerdo que respiré profundo y con todo el poder dentro de mí grité, ¡Jesús! Y justo cuando grité su nombre, se rompió la trabe de mi garganta y fue como si Dios soplara aliento a mi boca. Y lo único que dije los primeros cinco minutos fue, ¡tengo aire! ¡tengo aire! ¡tengo aire! Y luego oí una voz tan clara como el día que venía a mi mente y la voz dijo, ¡sal de la van! ¡Ve al pavimento! ¡Dame tu vida! ¡Eres mío! Y el 18 de febrero de 1997, en medio del estacionamiento del campus, salté de mi van al estacionamiento. Había chicos por doquier y yo grité con todas mis fuerzas, ¡Jesucristo! ¡Te entrego mi vida! ¡Soy tuyo! Y en ese momento, experimenté el más grande de los milagros. En un momento sobrenatural, pasé de la muerte a la vida. Ahora, tú dijiste algo más. De todas las cosas que dijiste, esta es la que se quedó conmigo fuertemente. Dijiste que el ministerio público de Jesús es el resultado de su vida privada de oración. Podríamos voltearlo. Podríamos decir que si él no hubiera tenido una vida privada de oración, no habría tenido un ministerio público tan grandioso. Yo pienso que no. Y esto es lo que me impresiona. Los discípulos estuvieron con Jesús por tres años y medio. Ellos estuvieron en cada avivamiento. Piensa en esto. Estás en cada reunión de avivamiento. Escuchas cada mensaje. Eres testigo de cada milagro. Ves cada liberación. Eres testigo de cada muerto, resucitado, ojos abriéndose todo. Y luego conversaban ante fogatas con Jesús. Juan dijo que si todo lo que Jesús dijo e hizo estuviera escrito, no habría suficientes libros para registrarlo. Y ni una sola vez está registrado que dijeran, enséñanos a predicar. Enséñanos a sanar. Enséñanos a liberar. Dijeron, Jesús, te hemos visto. Queremos tu vida de oración. Llévanos de la mano. Y enséñanos a orar. Y yo me he entregado a eso por más de veinte años. Pero hace tres años. Sí. Dios te dio un mandato. ¿Qué te dijo? Después de pasar veinte años de ir constantemente a Jesús y decirle, enséñame a orar, Él dijo, Cori, es hora de que te unas a mí. En enseñar a la siguiente generación a orar. Es hora de que avances a las experiencias que has aprendido, los tiempos duros, los buenos, las lecciones que en oración has aprendido, y lleves a una generación de la mano y los lleves a la sala del trono a encontrarme. Y pienso que nuestras vidas de oración son tan débiles, tan impotentes y tan bajas. Es porque convertimos la oración en cosas que solo nos benefician. Cuando la oración es principalmente sobre encontrarnos con Dios. Se trata de aprender cómo ascender y conectarse con Él. Y luego desde ese lugar celestial impartimos el reino del cielo a la tierra. Comenta sobre esto. ¿Qué me dices de alguien que dice que hay personas como Cori que oran cuántas horas al día por cuántos años? Más de treinta horas por veinte años. Treinta horas a la semana. Esa es tu llamado. Esa es tu vida. Pero para mí, yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo mis pasatiempos, tengo mis deportes. Sí. No tengo tiempo para hacer eso. No es para mí. No se supone que deba hacer eso. ¿Qué les dirías? Yo diría que te haces tiempo para las cosas que te importan. Y somos personas orgullosas. Somos personas autosuficientes. Basamos nuestras, vivimos nuestras vidas en nuestras fuerzas y la oración es una declaración de humildad. Te necesito Dios para cada momento. Te necesito por el aire que respiro. Te necesito Dios y si no me conecto contigo, no viviré. Pienso que veremos más oración cuando las personas se den cuenta. Necesito a Dios todo el tiempo y cuando las personas lo quieran de verdad, así lo harán. Él fue dotado con una habilidad sobrenatural de impartir la misma hambre que él tiene por Dios. Quiero si puedes ponerlo en palabras. Ya que pasas tantas horas al día en oración, no podrías hacerlo solo con disciplina pura. Debe haber un mover en la esfera de la presencia de Dios, que no haya droga en el mundo, que se acerque a eso. Describe cuando entras en el espíritu con Dios. ¿Cómo es eso? Es el propósito de mi existencia. Estoy en casa. Es donde pertenezco. Es mi hogar con él. Andar con él. Estar con él. Buscarlo. Escucharlo. Él es la recompensa. Él no es un peldaño hacia mi destino. Él es mi destino. Él no es un medio para un fin. Él es mi fin. Y andar con él como hizo Enoch. Andar con él como hizo Noé. Andar con él como hizo Jesús. Este es el propósito de mi existencia. Y nunca es suficiente. Aquí es donde quiero vivir todos mis días. Muy bien. Yo necesito que ores por todos ahora. Quiero que ores. Pues hay ataduras que evitan que las personas hagan lo que dices que quieren hacer. Pero no lo están haciendo. Pero quieren. Ahora te prometo que obtendrás su material. Y hay unción en lo que él hace. Viene del cielo. Pero no solo está enseñando teoría. Está enseñando lo que él ha experimentado. Quiero que ores por las personas ahora. Quiero decirles a todos ahora. No importa lo sucio que te sientas. Lo avergonzado que te sientas. ¿Cuántas veces has iniciado y fallado de nuevo? Hay una invitación para que tú andes en esto. Por eso Dios te encontró. Para esto te llamó. Y quiero que abras la mano. Dios pido ahora. Te pido ahora. Que la misma presencia del cielo llene. Llene los autos. Llene las salas. Llene las recámaras. Llene los hogares con toda gloria de Dios ahora. Fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Él es tu hogar. Él es tu realidad. Rompo el poder de la vergüenza. Rompo el poder de las mentiras. Rompo el poder de la acusación. Rompo el poder de los espíritus atormentadores. Rompo el poder de los espíritus familiares. Rompo su poder en el nombre de Jesús. Y dije que fuiste hecho para Dios. Ven a casa ahora. Ven a casa ahora en el nombre de Jesús. Jesús imparto sobre ti liberación y revelación. Y una nueva intimidad con Dios que esté sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Hay muchos de ustedes que nos ven ahora. Y aún están desde afuera viendo. Nunca han tenido su propio conocimiento experiencial con Dios. Y voy a hacerles una promesa ahora. Si de ustedes repiten esta oración. Con el máximo de sinceridad con la que cuenten. Dios la responderá. Se los prometo. Se los prometo. Dios es bueno. Digan esta oración en voz alta. No importa donde estén. Ya sea en un estacionamiento como Corey estaba. O ya sea que estén en un bar viendo esto. O en un hotel. O en su sala. Donde sea que estén. Digan esto en voz alta. Querido Dios. Repitan después de mí. Querido Dios. Querido Dios. Me he equivocado. He pecado. Y lo lamento tanto. Creo que tu sangre lava todos mis pecados. Y soy limpio. Es tan bueno estar limpio Dios. No hay nada que me separe de ti. Nada. Y ahora que estoy limpio. Jesús ven dentro de mí. Te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesús. No me avergüenzo. De las buenas nuevas. Y en el nombre de Jesús. Sello esta oración. Y oro. Para que tú. Levanta las manos. Es una forma de rendición universal. Oro para que seas llenado del Espíritu Santo. Y de fuego. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. Y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Gracias.